Comentarles un poquito un incidente que tuvimos hace un par de días acá a la altura de la Ruta 34 y Avenida Roca en el barrio San Roque. Gente desaprensiva se puso a quemar basura al pie de una columna sobre la ruta y quemó los cables, tanto de la columna como los cables subterráneos. Lamentablemente, bueno, tenemos que repararlo, pero ese tipo de cosas no se deben hacer, más que nada por el peligro que representa para el resto de la gente. Se podría haber electrificado la columna y viendo cómo se prende el fuego, apoyarse en la columna y podría haber sido electrocutado, digamos, la persona que inició el fuego. Tuvimos la asistencia de los bomberos para poder apagar y bueno, lo pudimos reparar recién al día siguiente. Todo esto tiene un costo, no tanto para la municipalidad, sino para todos los ciudadanos que pagan su impuesto, tanto en materiales, en movimiento de equipos, en personal. Y se está haciendo por parte de la municipalidad y por parte de nuestro intendente es un esfuerzo muy grande para tratar de mantener, digamos, toda la iluminación en toda la ciudad. Lamentablemente, digamos, no están entrando por el tema del aislamiento, no están entrando todos los materiales que deberían entrar, así que, bueno, y estamos con guardias mínimas. Este tipo de cosas implica dejar de prestar atención a otros reclamos. Así que, por favor, no enciendan fuego menos cerca de las líneas eléctricas, no quemen basura también, una cuestión ambiental y del riesgo para la propia persona. El hecho de que se haya quemado el cable subterráneo, nos dejó sin servicio a cuatro columnas más que están a la altura del frente del parque recreativo. O sea, esa noche, digamos, quedó todo el sector este sobre la ruta a oscuras. ¿Ya está solucionado el problema? Sí, sí lo podemos solucionar. Son cosas que no se deben hacer, más que nada, por el riesgo a la propia persona. Sí tuvimos un inconveniente, se quemó un fusible aéreo que alimenta la fotocélula que hace que los equipos se enciendan de forma automática. Eso ya fue reparado en el día de ayer. Bueno, como le digo, lamentablemente no estamos con toda la gente como para dar soluciones inmediatas, pero tratamos de hacer todos los trabajos donde haya mucho, un sector grande que cuide, que cuide los servicios, que denuncie a la gente que hace daño. Y sobre todo que tenga un poquito de paciencia. O sea, la intención es tratar de atender todos los reclamos, pero, como le digo, estamos dando prioridad a los sectores que tienen varias casas o varias luminarias afectadas. Yo particularmente me tomo el trabajo de salir al recorrer de noche por los barrios y verificar algunos reclamos. Si veo que el sector es una luminaria, digamos, y no está totalmente oscura, no le damos prioridad. Le damos prioridad donde haya tres, cuatro luminarias, digamos, para poder repararlo.